Hoy nos visita Camino Fernández, que le damos la bienvenida a ese estudio de televisión y muy agradecida de que haya venido, que viene de Málaga además, con un percancillo que le ha ocurrido, que yo lo cuento todo, que te ha citado a las 20 o calles y te ha dicho que bueno que luego pagas la puta. Bienvenida Camino aquí a ese estudio, con esa simpatía y que te seguimos en la serie de Brigada Costa del Sol, que es una serie fuerte, fuertecilla la serie, potente, potente, potente. Aunque también es una serie bastante criticada, tanto de los dos aspectos, sus críticas positivas y también negativas. Ay, cómo nos vamos a poner la Costa del Sol y tal, pero bueno, queremos conocer un poquito más a la actriz, además también escribes, ya por tu segundo libro Camino. Bueno, en mi segundo proyecto de escritura escribí este libro de poemas y ahora estoy escribiendo un monólogo de teatro y a ver qué tal, estoy empezando, tengo el proyecto, la idea, la estructura y estoy empezando a escribir ahí mis primeros, mis primeros folios, mis primeras palabrejas, me queda todavía mucho. Mira, cómo ha sido meterse en este mundo, cómo sentís esta profesión y cómo han sido los pasos que ha sido dando hasta hoy. Sí, pues yo creo que esto me viene de pequeñita, recuerdo, siempre tengo un recuerdo, cuando bajaba a la playa, yo bajaba a la playa, a veces bajaba cantando o bajaba hablando sola y los amigos de mis padres me esperaban hacia la playa mirando y me decía, es que esta niña es artista y no sé por qué, yo me cogía un enfado, que voy así la arena y empezaba a tirar arena como una loca. ¡Que no, que no, que no! Y al final, mira, tenían razón, les voy a tener que invitar a todo un cafelito, y siempre lo he tenido, siempre me ha gustado cantar, siempre me ha gustado bailar, siempre, pero siempre digo, y empecé bailando, empecé aquí en Málaga bailando y luego me fui a Madrid, que le puse a mi padre la cabeza con un bombo, voy a bailar, bailar, bailar. Eso fue un lunes y el viernes estaba entrando en la escuela de Víctor Ullate y ahí empecé y luego ya se usaron los caminos de la interpretación y aquí estoy. Bueno, la verdad, ya va que muy bien, que lo hace muy bien, veo que no te falta el sentido del humor, lo tienes presente en todo momento y bueno, la primera vez que hablamos aquí en vivo y en directo, que nunca te había conocido así en persona y la verdad es que parece que te conozco de toda la vida, porque te transmite también que es una alegría, ¿no? Si es una presentadora, le gusta una persona, entrevistar a alguien, que comunique, que hable, que cuente, que diga, ¿no? Y bueno, a ti no te hace falta el caso para sacarte las palabras. Y volviendo un poco a la serie, ¿no? Que ha sido a lo mejor lo que estaba también más a conocer, ¿no? Con ese papel que hace de Charito, dice tu cariñosamente. Sí, Charito. Y bueno, que es que estamos viendo ahí todo ese drama, ¿no? Porque realmente en el género de drama, ¿es que es a lo que más te gusta o te hubiese gustado interpretar otro papel dentro de Brigada? Bueno, desde el principio me ofrecieron Charo y desde el principio, cuando la leí, me contaron, pues eso, la idea del personaje, yo me enamoré de ella porque es un personaje, es que todavía no nos puedo contar un poco cómo va a evolucionar, porque si no os quito ahí la guinda, no sé si, eso, no, a todo te puedas contar, ¿no? A todo te puedas contar. Pero bueno, ya sabes que ella se ha dejado a Bruno y que para aquella época es algo bastante valiente por su parte, porque las mujeres de aquella época, pues, estaban, digamos, más sometidas a los años... Sí, 77. Sí, 77. 77, porque vemos los episodios, además vemos esas camas que eran como de ese hierro, que yo recuerdo de pequeña, de haberlas visto, haber conocido los cabeceros de esas camas en aluminio y el sonido de las camas también. Esa era típico, ¿eh? Qué peligro. O que era gracioso, o que era gracioso, o que cuando teníamos las escenas, pues eso de la habitación, era muy gracioso, te metías en la cama y te quedaba allí hundido, tenían que meter abajo, ¿sabes? Unos cojines para que no desaparecieran, pero sí, la verdad que el arte y la foto, la luz, está estupenda, estupenda, yo creo que refleja muy bien Torremolinos y la Benalma de Náin, de un Málaga de esa época. Yo creo que está muy, muy bien ese trabajo. Sí. De lo de los géneros, te hablaba del género, que era más como un drama y tal, ¿te gustaría interpretar otro tipo de papel, más de rasgón, de humor o de comedia? ¿Qué realmente te apetece hacer? A mí me gusta, ahora después de haber hecho Charon, que es muy, pues eso, está la situación muy dramática, a mí me gustaría ir ahora, me apetece mucho hacer comedia. También he hecho comedia en el País Vasco, que hice allí, trabajé en la serie Esto no es serio, sí, que era muy gracioso también, porque claro, yo era la única andaluza, todo el resto eran vascos, claro, y era muy gracioso, porque era mi forma de hablar, mi forma de trabajar, yo creo que eso al final se nota, ¿no? Y ahí me lo pasé muy bien haciendo comedia, porque además eran sketch cómicos, y entonces me apetece hacer comedia también ahora. La verdad que, o sea, digo esto porque acabo de terminar, digamos, un drama, pero si me llega otro proyecto interesante, que también es drama, no lo descartaría porque fuera drama, la verdad. Bueno, que tú eres la alegría de la huerta, vamos, la alegría de la huerta, como decimos aquí. Ay, eso de que luego la alegría de la huerta, así como decía yo, cuando llegamos al plato, no sé, a las horas de estar a las 5 de la mañana, a las 6, esto nos da así como, buenos días, buenos días, yo, alegría y buen humor, ¿eh?, alegría y buen humor, porque ya estamos aquí, si estamos aquí, vamos tomándolo con alegría y buen humor, sí, no hay que perder la alegría, ni el buen humor. En la serie, la verdad, no podemos desvelar todo, porque claro, eran trece capítulos, de los cuales todavía queda todo el mes de julio, para que aquí me iba a costar el sol, pero bueno, pero tenidísimo y muy bien, ¿no? Así que, vamos, si quieres recordar alguna de las escenas, lo que hasta te ha costado más trabajo, lo que te ha sido más fácil, y ahora me gustaría un poquito que me has contado tus experiencias en esta... Pues, lo más difícil para mí ha sido la contención que, digamos, que tiene Charo, que ella siempre está escuchando, siempre está paciente, digamos que no explota en momentos que yo camino, hubiera roto la vaquilla, vaya, o sea, entonces, eso sí me ha costado bastante, porque tienes que entender eso, la época, ponerte en esa situación, que esas situaciones... O sea, yo intuyo, me imagino en mi vida que mi marido o mi pareja pueda estar con otra, y vamos, le falta campo para correr a mi marido, vaya, o sea, le falta campo para correr, y Charo, ¿no? Charo intenta entender, intenta, eso, comprender a Bruno, ella, digamos, que aguanta por su familia, tiene un hijo, ella en ese momento no tiene trabajo, ha apostado mucho por esa relación, entonces, eso, pues, me costó, porque es, digamos, lo más diferente a mí. Lo que me ha costado menos, pues, es que trabajar también con Hugo ha sido muy fácil, trabajar con Ana ha sido muy fácil, con el resto de Elenco ha sido muy fácil, pues, trabajar el amor hacia otra persona, eso me cuesta, digamos, menos, porque creo que a todo el mundo se le puede amar, trabajar con mi niño ha sido también maravilloso, eso, digamos, ha sido lo que me ha costado, o el cantar, el bailar, eso a mí me ha costado menos, porque lo tengo ya de serie, digamos, entonces, sí, cantar, bailar, las cosas más andaluzas, por decirlo de alguna forma, eso lo he disfrutado mucho. ¿Os dejan poner vuestro granito de arena, pues, cuando se está grabando, cuando está ahí en acción y tal, ¿os dejan improvisar o no tiene que ser todo? No, 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 en esta serie se ha trabajado, o sea, los directores con los que hemos trabajado, todos podías, siempre se hace una lectura de guión, después, antes de pasar cada escena, se pasa la, o sea, de rodar, se hace una lectura de la escena y se trabaja y se propone, y puedes proponer todo, hemos improvisado muchísimo, el guión a veces venía escrito de una forma y nosotros le hemos metido cosas andaluzas, por ejemplo, yo le decía mucho lo de Boquerón a Bruno, no estaba, yo decía Boquerón o Gorrión, estas cositas las podíamos meter nosotros sin ningún problema, o sea, estaban abiertos a todas nuestras propuestas y casi todas eran aceptadas. Sí, la verdad es que ahora los actores y tal lo hacen muy bien todo, te voy a decir que de verdad que eso es todo, que se ve también la unión dentro, yo intento imaginarme cómo puede ser los ensayos y como tal, y viendo los personajes que ya lo he visto en otra serie, ¿no?, como Lalo, ¿no?, que ya sea en otra serie de otro canal, bueno, o sea, el cual está, entonces hay cara que te recuerdan de otro actor y que lo hacen fenomenal y que ahora interpretan otro papel distinto y digo, porque bien lo hacen, ¿no?, que, ¿sabes?, digo, ya porque lo hemos visto y la cara y esta sola, pero que como cambian el chi, como lo podría ser así, cambian el chi tan, ¿sabes?, tan radicalmente, ¿no?, de una cosa a otra, ¿no? Sí, yo creo que el elenco, el reparto que lo ha hecho Laura Cepeda, yo creo extraordinario, luego todos los actores se han comprometido, han trabajado minuciosamente los acentos, porque hay actores que son catalanes y creo que han hecho un acento estupendo, Álvaro, Miki, o sea, creo que han hecho un trabajo excelente, excelente, porque yo no quiero pensar un... en mi caso yo hablando catalán, yo eso no lo quiero pensar, no lo hubiera hecho tan bien como lo han hecho ellos, y, o sea, yo creo que están de chapó, que han hecho un trabajo maravilloso y el casting está estupendo, o sea, cada personaje que venía, creo que está, vamos, perfecto. Lo que estamos viendo en Brigada y tal, ¿tú piensas que es un mensaje para el mundo, para la gente en sí, para estas personas que tienen ese mundo, ¿no?, que se dedican a eso, ¿no?, ¿qué mensaje lleva consigo todo? Yo creo que sí, o sea, yo creo que nuestro trabajo consiste en contar historias que puedan emocionar a la gente y que puedan hacer de este mundo un planeta mejor, mejor, entonces, mostrando este lado de la sociedad, de este mundo de la cocaína, el tráfico de drogas, que desgraciadamente todavía está muy presente en nuestras vidas, y yo creo que las personas que estén pudiendo entrar en ese mundo, al ver dónde acaba eso, pues a lo mejor se lo piensan dos veces, ojalá, ojalá se lo puedan pensar dos veces y sean menos, y sobre todo menos jóvenes, los que estén, pues eso, en ese mundo que no lleva a ningún sitio. Pero lo que tú dices, lo ven los jóvenes como un dinero fácil, pero que es fácil nada, ¿cómo puede terminar todo eso? No sé, hasta qué punto compensa, ¿no? Yo creo que no compensa de ninguna de las maneras que pueda acabar con tu vida, o sea, te estás jugando la vida por dos perras gordas, yo creo que no merece la pena. ¿Qué crítica ha tenido, está teniendo la serie Brigada Costa del Sol? Sí, estamos teniendo una audiencia buena, no nos vamos a quejar, al principio, pues eso, se habló mucho de los acentos, pero yo creo que, de lo que se comentó, yo creo que en Andalucía hay muchísimos acentos, que en Andalucía hay mucho mestizaje de gente, porque donde estamos situados, pues viene gente de arriba, de abajo, de la derecha y de la izquierda, entonces yo creo que hay una mezcla, en Andalucía no se habla solamente un acento, yo creo que cada uno tenemos un acento, entonces se criticó un poco eso, pero bueno, por otro lado, pues que se hable, ¿no?, que se hable del acento y que sea esa crítica, o sea, hemos tenido muy buenas críticas de nuestro trabajo, de, pues eso, del elenco, del arte, de la fotografía, de la historia, entonces, bueno, y luego hay, pa' gustos los colores, hay gente que no le gusta, pues bienvenido sea, no tomamos un café igual y si no que cambien de canal y ya está, y hay pa' todos los gustos, que no pasa que no le tiene que gustar todo el mundo obligada a Costa del Sol, no pasa nada. Ahí también se ha estado comentario de la serie, que te dice, bueno, pero es que en todos sitios se puede ser nada, y parece que es que nada más que todo, el centro es la Costa del Sol, y eso es lo que somos de aquí, va porque yo soy de Ronda, o sea, que sí, también, y yo soy de aquí, entonces, cuando hablan más de Andalucía, a mí, es como si me clavarán un puñal, porque yo quiero mucho mi tierra, y como ves esto, cuando dices que todo aquí, la Costa del Sol, me molesta, ¿no?, porque cuando tienes cariño a un proyecto, o tienes cariño a tu tierra, pues que hablen mal sin saber a veces lo que cuesta hacer ese acento, o el trabajo que supone, pues me da, la verdad que me da fastidio, ¿no? Pero bueno, hay que aceptar todas las opiniones, hay que respetar a todo el mundo, ya está. Bienvenidas sean las críticas, y que todo sea luego para seguir construyendo y para mejorar, sí. ¿Habrá una segunda parte de Brigada Costa del Sol? Esperemos, esperemos que sí, todavía no sabemos nada, luego se va a emitir en Netflix, y bueno, esperemos también que, es raro que Netflix haga una serie solamente con una temporada, entonces, a lo mejor, si funciona, pues también ellos apuesten y se vuelva a hacer una segunda temporada, esperemos que sí, esperemos que sí, yo me encantaría. Y con Charito dentro. Y con Charito, por lo mejor se hace la segunda temporada y no me llaman, que también puede ser. No, 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 si nada más, la vuelta no puede faltar, aquí en el municipio, lo revelamos. Esperemos que sí, y eso, que Charito también, que siga su historia, porque creo que tiene mucho que contar, ¿Qué papel a ti te gustaría interpretar? O sea, que tú habrás pensado, oye, a mí me gustaría interpretar este papel, ¿no? ¿Cuál sería ese papel que te gustaría representar? Yo tuve una cosa, me encantaría hacer de hombre. ¿Es de verdad? Sí, quería hacer, suena un poco... Tenía ganas de hacer una prostituta, y tenía ganas de hacer un hombre, la prostituta ya la he hecho, y me queda el hombre, entonces me encantaría... ¿Por él tiene el pellejo de un hombre, no hay? Me gustaría, no sé, me gusta mucho trabajar con el cuerpo, me gusta mucho eso a veces que entro en un personaje desde desde lo físico, y entonces creo que los hombres y las mujeres son completamente distintos, y me gustaría trabajar un hombre, sí, me gustaría. ¿Para ser de bueno o de malo? Para mí sería bueno, porque como los tenemos que defender, pues para mí sería el más bueno del mundo, luego ya... Hombre, los malos siempre son más atractivos, dan más juegos, te ponen situaciones que tú en tu vida normalmente no estás, y eso es más divertido... Vamos a decir un hombre malo, el más malo de todos. Yo creo que eso tendría más... Eso tendría más chicha, ¿no? Yo no podría ser interpretado un papel de malo, cuando veo la serie, cuando veo así interpretada a gente, que yo no podría hacerlo ni en el mundo inreal, ni en el real, o sea... Pero es que cómo mueve, es un personaje malo, ¿eh? Sí, 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 sí. Lo malo y por la calle luego, ¿no? Eso es, sí, 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 sí. Eso a veces pasa. Y te tienen ahí... Tomate, tomate de lo conchar, muchas veces que me dice, ah, pero, si sonríes, y yo como, sí, yo en mi vida normal sonríe, lo que pasa que echar es un río poco, pero sí yo sonríe con los malos, es que también el papel que interprete, la situación tampoco no es para reírse mucho, ¿no? Por eso en las situaciones no... No da mucho para risa, no sería muy creíble, ¿no? Claro, eso. Hasta luego, adiós, que tengo buena tarde, cariño. Sí, pero sí, a veces, la gente luego te ve como el personaje, y no somos, ni somos tan malos, y sonreímos más, y no sé. Con penilla de que termine ese rodaje, porque ya ha terminado, ¿no? Sí, ya ha terminado, aunque quedan capítulos, que no nos va a contar nada, que no tiene ahí con siete llaves, pero no lo vamos a sacar nada, o con candado. Pero sí que te queda como pena, ¿no? De ese movimiento que habéis tenido, de ensayos, de compañeros, Habrá habido de todo, ¿no? Habrá habido de todo, ¿no? Aquí la verdad que ha sido todo bueno, sí. Un rodaje o siempre es como una familia, porque estás, a veces, casi doce horas todos los días, entonces, y te ves, pues como si te hubieras levantado por la mañana, pues si te vas a levantar a las cinco, pues a las cinco una está como así, ¿no? Entonces, y luego la historia que creas, el rodaje se construye juntos, entonces un rodaje une mucho, o se para también, pero en este caso, todo el equipo artístico, técnico, ha sido una familia maravillosa, ha sido un ambiente, no hemos reído muchísimo, ha sido estupendo, estupendo, entonces sí, cuando se acaba, siempre da, siempre da mucha pena, la verdad, pero seguimos en contacto y siempre esperas volverte a encontrar en otro proyecto. Es difícil para los actores aprenderse el guión, ¿no? Porque hay, claro, hay unos que tienen más de protagonismo, tienen mucho texto, ¿es difícil eso o hay truquillos para memorizar la parte que te toca a uno? Siempre hay truquillos porque si no a veces te vuelves loco, pero sí es la parte más difícil, más ardua, más pesada, porque eso es sentarse y memorizar. Pero también las circunstancias, luego el texto va acorde con una circunstancia, es como entras en una sala y dices buenas tardes, entonces el texto a veces, pero sí, eso es la parte más pesada, eso es sentarte, dedicar horas y para adelante, o sea, memorizar, memorizar, y sí, hay truquillos, hay cosas que te ayudan, siempre te buscas un poco facilitar el trabajo porque eso es lo más pesado. Claro, se puede tener un lazo en un momento dado y que una cosa por la otra está diciendo cosas distintas, ¿qué ha pasado? Vamos, ¿qué sí pasa? ¿qué ha ocurrido? Sí, sí, me pasó en el rodaje que nos reímos mucho, yo tenía que, ¿cómo os cuento sin contar? Cuéntanos anécdotas, cuéntanos anécdotas. Yo tenía que, bueno, tenía que estar curando a Bruno, entonces estaba así curando y le tenía que decir, pásame el, todavía me equivoco, pásame el esparadrapo. Y estábamos rodando, ay, es que se, digo, venga, pásame el estropajo. Y claro, siempre lo que se queda callado así. Y digo, que me pasé, y claro, ya me entró la risa, tuvo que cortar, y tuvo que, porque a veces pasa, que me corta, venga, pásame el estropajo. Es una palabra complicada, ¿eh? Esparadrapo, y estropajo, tropajo, como que se parecían mucho, y yo ya estaría, más fácil, ¿no? Esparadrapo, para la lengua. Eso y eso, y yo ya estaría, no sé, me lié y fue muy gracioso. Pasaba, pásame el estropajo. Y el otro, hay muy imposible en situación. Pero esas cosas pasan, sí, o en escenario, en teatro también, ahí sí que no hay. Otra anedotación. que te acuerdas y que haya ocurrido así en los rodajes es que han pasado otras también muy graciosas cuando estamos rodando aquí los baños del carmen que estaba daniel olguín y hugo y estamos esperando están poniendo luces y no sé por qué surgió hablar de los del silencio entonces hugo se pone a cantar los del silencio y canta muy bien y los del silencio y yo estaba mirando dijo chiquillo y hubo tiene la voz igual que los del silencio y el otro empezamos con la con la broma y daniel olguín que estaba con la pistola y ellos cantando comer a la canción la de así ahora está mi lista de promesas ahora estoy guardando ahora está en mi listo con la pistola muerto de la risa de venta acción la cervecita y diciendo por favor deja de cantar antes porque si no yo no puedo hacer esta escena toda sería todo el otro ahora está acción que una cervecita que yo pues esa cosa que pasa otra también que tuvimos que en la del merendero en el segundo capítulo que había mucha chicharra y entonces claro la chicharra toda la gente y silencio una chicharra tú dice chicharra silencio la chicharra te dice sí buenas tardes entonces era muy gracioso con los palos dando palo diciendo la chicharra que se callara chicharra más algún calor y luego se callaron parecía que se callaba la acción y la chicharra se callaba en vivo ya está que en la costa del sol torremolino no ha crecido los espacios que se han utilizado para grabar la serie si hemos rodado hemos rodado también exteriores en madrid entre madrid y málaga en el almádena torremolinos pero casi todos los interiores estaban en madrid y luego los exteriores las playas eso de eso sí o sí tenía que ser aquí las chicharras son muy de aquí de andalucía la parte de málaga sevilla sí pero se ha cerrado en un código yo en un secarra en secarra de madrid es hacerlo de madrid si también había que traigan aquí agua hacía también mucho calor sí 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 ese cerro de madrid las chicharras son madrileña pues no tenemos que perder ninguna de los capítulos que faltan todavía pues cuando nueve pues nueve diez once doce trece de julio se da palme de julio porque una vez a la semana los lunes los lunes puede ser que termina de ver la serie que está muy interesante sí y qué bueno tenemos aquí a una de las actrices que es maravillosa y que te conocemos en persona y ahora vemos la sed y tal pues todavía nos llena más es que todos los actores debían de pasar por aquí por la televisión para que los conociéramos pues el libro es bueno yo siempre escrito son 11 poemas que escribí en un proceso mío personal que estaba un poco pues eso en movimiento no y yo siempre se había escrito y estaba un poco enfadada con este momento que estamos ahora donde cuenta tanto la imagen parece que siempre tenemos que ser súper hombres súper mujeres que estamos al final todo el día corriendo de aquí para allá entonces está un poco pues eso así contrariada con todo eso y decidí a pesar de no haber hecho ningún curso de escritura ni me considero poetisa ni dije no voy a hacer algo mal digamos voy a hacerlo voy a permitirme hacer algo imperfecto digamos incorrecto entonces recopilé busque este tema y recopilé poemas que tenía escribí algunos más y decidí lanzar este editar este libro y apostar un poco porque nos atrevemos nos atrevamos a hacer aquello que nos gusta aunque no sepamos aunque no lo hagamos bien aunque sea la peor opción claro hay que hacerlo y apostar un poco por lo que nos apetece hacer por lo que te da alegría por lo que despierta tu creatividad por lo que lo que te gusta hacer aunque no seas la mejor del mundo si te apetece cantar canta y eso te llevará a algún sitio a lo mejor no vas a llenar no sé el teatro real pero lo contenta que vas que tú cantando por la mañana tomando tu café eso no entonces apostar un poco más por eso por las pequeñas cosas que nos hacen que nos hacen felices entonces dije bueno este estos poemas no son los mejores poemas del mundo no tienen ninguna métrica no son poemas míos cómo se llama con la titulada de cuando me encontré conmigo y está a la venta se puede con mi página web si tu página web página web y la seguiría si el camino fernández puntocom 3 w camino fernández puntocom y allí pues lo podéis encontrar y una apuesta por eso por apostar por nosotros por lo que te gusta hacer por lo que te apetece por lo que tienes ganas aunque no sea aunque no lo hagas bien da igual si eso a ti te produce felicidad y despierta tu entusiasmo hazlo porque eso te va a llevar a algún sitio seguro y sobre todo es que se produce una alegría que eso no sólo te lo quita nadie y de hecho ahora ya está tan convencida de ello y que se ha arrancado ya con otro no sé que si es un nuevo nacimiento ahí eso estoy incubando si ahora estoy escribiendo un monólogo de teatro también un poco con también con esta temática porque creo que las personas tenemos mucha capacidad que tenemos mucho poder y a veces estamos muy pendiente de lo que tiene que ser políticamente correcto lo que se debe hacer y no se debe hacer nada hay que hacer lo que uno quiere hacer y lo que uno siente hacer y entonces si empezado a escribir estoy muy en el principio tengo ya el tema y concreto ya sé lo que quiero hablar y a ver a ver qué pero aparte de escribirlo también has pensado en ponerlo en escena y lo quiero escribir yo luego se lo pasaré a compañeros que me ayuden un poco a estructurarlo después buscar un director en este caso me gustaría que fuera actriz otro actor eso todavía no lo tengo no tengo claro pero pero si ese monólogo saldrá adelante y espero que le gusta mucha gente y aquí no le gusta pues que aquí no le guste que me diga el porqué los árboles se tienen que caer las hojas para que luego crezcan otras no pueden estar siempre los árboles con los frutos las flores porque si no eso al final nos cansaría nos aburriría eres una filósofa pero pero bueno estoy comprometida con eso y eso me mueve y creo que es importante eso de ser imperfectos nuestra imperfecciones es bella proyecto del futuro cuéntanos algo que tienes en mente aparte del libro que me parece muy interesante y que tienes que venir aquí con tu libro eso el camino ya tuvimos cuando tú quieres los proyectos tienes pensaste verano relax ahí veranito yo soy una larga vida de una semana de relaj y luego ya necesito jaleo en unidad el jaleo me apasiona mi trabajo y y entonces las vacaciones yo estoy tranquila trabajando también luego necesito días de descanso evidentemente ahora estoy en un momento de esto de cambio y hay cosas ahí ojalá que salgan también trabajo con hablo francés y trabajo también fuera entonces también estudiar en contacto con francia y también hay proyectos allí entonces espero dentro de muy poquito venir a leerte el libro y a contarte el próximo proyecto cuando ya se materialice se firme y se todos en este concreto y estoy grabando por aquí también me avisas con la violencia es algo para que esté grabando sin bien a 20 que vamos a trabajar y me parece muy bonito cuando hemos participado a lo mejor de esto de extra en algunas cosas que salió por aquí a que me parece divertidísimo nosotros lo tienes como profesión es una profesión muy bonita poder interpretar personajes diversos y meterse en papel de otras personas y no desde que me parece algo de verdad increíble y muchas cosas son de la vida real no y eso que estamos viendo la serie pues sí que te hace pensar muchas cosas no sé si no nuestro trabajo es apasionante es muy divertido es la gente que no lo conoce cuando va a un set de rodaje la gente le gusta mucho también hay muchas horas de espera también que eso a veces desesperante es desesperante pero si yo me apasiona mi trabajo creo que es maravilloso que es muy necesario y bienvenida yo te llamo el próximo me llamo ya no perdemos el contacto me agradecida de que hayas venido que ha venido mucho a la bulla porque claro ya estamos en temporada los transportes los medios de transporte la verdad no es como el invierno está la cosa más tranquila vemos la carretera saturada de coche accidente en un sitio en otro así que yo sé que es uno de la odisea ya venir aquí pero me agradecida saludo también a todos tus compañeros y a todas estas personas que nos hacen pasar estos ratos en la tele se interesa en casa y compartiendo pues esta escena está maravillosa y que bueno no la perder a todo el mundo hay que decirle algo diga todo el mundo no se pierdan estas estos capítulos que faltan que no se pierdan mirada costa del sol que queda lo mejor de lo mejor donde está la serie en los que se hayan necesitado que sean nada más que debe internet y debe cosas que muchas veces me dicen yo que era más que veo interior en el ordenador yo no veo la tele en internet al día siguiente ya se puede ver pero está en tele 5 a las diez y media hace menos cuarto todos los lunes y luego a partir de cuando justo termine la emisión en tele 5 estará en netflix que la pueden ver del tirón sin publicidad también nada aquí al natural aquí maravillosa malagueña con los cuatro costados y que bueno queremos que tengan mucho éxito en todo lo que hagan todo lo que te propongas realmente es un triunfador de allá y que yo lo pueda compartir contigo muchas veces muchas gracias tenemos que dar paso a la publicidad nos vamos y volvemos enseguida compraste sobre plano pero no recibiste tu vivienda ni recuperaste tus depósitos ahora puedes recuperar tu dinero somos líderes en reclamaciones bancarias el banco es el responsable de garantizar todas las cantidades entregadas a cuenta por una vivienda si no lo hizo ahora lo puedes reclamar envíanos la documentación de tu compra estudiaremos tu caso sin ningún coste a qué esperas somos profesionales somos lex legis 9 10 10 11 12 20 Gracias.